La pelota, la va sacando, arriba, recuperando la pelota, la sacó mal ese Gabriel, la pelota, la va tomando tierra, gran pase para Vergara, ¡Golazo! ¡Duban! ¡De América, de Cali, Dubana! ¡Duban, Duban, Duban, Vergara! ¡Duban, Vergara, apareció el once! ¡Apareció Dubana! ¡Apareció Duban, Vergara después de un error en salida de ese Gabriel, regaló la pelota con Carrascal, tocó para Sierra, Sierra metió un gran pase diagonal por la derecha para Duban, Vergara que sacudió el pártico, el arquero, el arquero, Lomba, empieza entonces y empieza a descontar el equipo escarlata, Duban 1, América 1, Inter 2.